Buenas, estoy aquí en el embarcadero de la margen derecha de Río Diel. Digo la margen derecha porque en la margen izquierda había otro embarcadero como este. Este embarcadero no es un embarcadero que haya existido siempre. Sino solamente fue durante la remodelación y refuerzo del antiguo puente metálico que había aquí justamente al lado del otro. En el cual vemos ahí la cimentación del antiguo, las zapatas. Como decía, el embarcadero se construyó mientras que se realizaban las obras de refuerzo sobre 1920. Para mientras tanto pasar los vehículos pesados y que no podían pasar por la pasada de la azuda. Había una barcaza con unos cables que iban pasando de un lado a otro. Este no se conserva en el otro. Hay restos pero muy poquitos. Apenas se aprecia cuando el río lleva las crecidas lo deja tapado de limos y demás. Y después estuvo unos años hasta que ya se terminó de reforzar el puente. Pero no es una barcaza. Aunque en Gibralreón existía había barcaza, había barca. Pero el embarcadero este es reciente. Es actual. Es de 1920. ¿Vale? Bueno, nada. Espero que os guste esta historia y disfrutéis. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.